Ahora yo quiero que busques en tu Biblia El libro de Juan capítulo 16 versículo 13 El libro de Juan capítulo 16 versículo 13 Hoy iniciamos una nueva serie Que se llama Sabios Y vamos a iniciar esta serie con el tema Sabios en nuestro andar Que es el tema del mensaje de hoy Sabios en nuestro andar Estamos en Juan 16 13 Yo lo voy a leer en la Reina Valera Pero luego lo voy a leer en la versión PDT En la Reina Valera por las personas que nada más tienen esa Biblia Y en la PDT pues va a estar proyectado Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir La versión PDT dice Cuando venga el Espíritu de la verdad Los guiará a toda la verdad El Espíritu no hablará por su propia cuenta Sino que dirá solo lo que oiga Y les anunciará ¿Les qué? Lo que va a suceder después Padre gracias, gracias por tu presencia aquí Gracias Señor porque somos tuyos Porque tú tienes a bien Dios Llamarnos porque nos sacaste de donde nos encontrábamos Y nos has hecho hijos tuyos Dios Y sobre todo nos das cada día instrucción Para vivir a la manera que tú como nuestro Hacedor Y nuestro Padre espera que vivamos Este tiempo está en tus manos Señor No permitas que nada nos robe la oportunidad De escuchar tu palabra Señor Y ser hacedores de ella No solamente oidores En el nombre de Jesús Amén Y amén pueden sentarse El tema es sabios en nuestro andar Y quiero iniciar esto compartiéndoles algo Hace cuatro años Una semana Me tocó predicar en un lugar Y el tema de ese lugar era Jóvenes en reserva Y por alguna razón a mí me llamó muchísimo la atención También porque tuve que estudiar el tema Para poder llevar la palabra que tenía que llevar Y me llamó mucho más la atención El término reserva Cuando empecé a profundizar en él Pero les compartía Porque la reserva tiene que ver con los vehículos y demás Les compartía un poco de mi experiencia Cuando yo empecé a manejar Cuando empecé a conducir Yo tomé clases de conducir O sea yo literalmente tomé prácticas en una escuela Para poder aprender a manejar No como otros que aprenden porque un familiar les enseña y demás Y yo no sé qué me pasó Que cuando me dieron la lección de aprender a ver el tablero Yo no sé si era que yo estaba tan emocionada En tener el guía que yo nunca presté atención a eso Porque si usted me pregunta yo no me recuerdo que me lo hayan dicho Entonces quizás yo estaba tan preocupada por el freno y el acelerador Y el guía que yo ni caso le hice a la persona que me estaba entrenando Cuando me habló del tablero Porque seguro que me habló del tablero Porque no me iba a hablar de todo Y no me iba a obviar la parte de yo entender Qué pasaba con el vehículo Por dentro O qué pasaba con el vehículo en general Cuando yo estuviera conduciendo El caso es que yo aprendí a ver el tablero En circunstancias un poco complicadas Por ejemplo Una de ellas fue que me tocó ir al aeropuerto Y cuando venía De repente una persona grita Ese carro se está incendiando Y yo ¿Cómo así? Cuando me bajo Realmente Yo andaba en una guagua La guagua estaba botando mucho humo Pues resulta Y no se burlen de esta servidora Que yo pensaba Que en el tablero Lo que es Si el indicador del termómetro Era otro indicador del combustible No me juzguen No me juzguen El caso es que ese día Me tuvieron que ayudar Tuvieron que hacer algunas cosas Para que el vehículo se enfriara El caso es que estaba botando el agua Ahí aprendí todo eso Y aprendí A ver El indicador de la temperatura Después de ahí me preocupé Y empecé Y dije déjame conocer más Déjame ver el indicador del aceite Y todo por ahí Y me volví Un poquito mejor Entendiendo eso Pero para yo poder comprenderlo Tuvo que pasar algo Que me alarmara El indicador estaba ahí Pero a veces Nosotros no somos muy buenos Haciéndole caso A los indicadores Y necesitamos quizás Algo que nos alarme Que nos ponga como que Uy el vehículo se está quemando Y tú te bajes corriendo Y no te iba a quemar No se iba a quemar quizás Pero te alarmaste tanto Que tuviste que aprender A que eso debe de mantenerse chequeando Para que no se descontrole Me van siguiendo Pasa con nosotros Que en nuestra vida Nosotros tenemos que estar atentos A los indicadores Porque hay muchos indicadores De muchísimas cosas en nuestra vida Que constantemente están hablando Por ejemplo Hay relaciones que tú tienes Que constantemente Te están indicando Que no son buenas Pero tú ignoras Los indicadores Y hay gente que lo ignora Porque como yo No sabe Pero hay otro que lo ignora Porque quiere ignorarlo No porque no sepa El efecto que está causando Entonces ahí es donde viene Un líder o viene un amigo Y te dice Eso no es bueno Como el hombre que me boció Se te va a quemar el vehículo Entonces tú eres quien decide Si hay hombre No era conmigo Te bajas del vehículo Y revisas bien Si realmente lo que te bociaron Lo que te dijeron Lo que el líder te aconsejó Es correcto Tú tienes que estar pendiente A los indicadores de tu vida A las cosas que te están diciendo Un mensaje Por ejemplo Hay un indicador De que nosotros necesitamos Revisar nuestro carácter Cuando nosotros nos chocamos Con mucha gente Con el mismo problema Cuando nosotros Tenemos la misma situación Con mucha gente Yo tenía una amiga En octavo grado Que literalmente Ya tenía problemas Con el salón completo Yo era tranquila Y hasta conmigo Tenía problemas Y yo recuerdo Que mi maestra Una maestra de inglés Le dijo Es que tú tienes que revisarte Porque tú vienes donde a mí Y me dice Fulano me hizo Fulano me dijo Aquel me tropezó Y al final tú dices Todo el mundo tiene la culpa Pero yo no Entonces dice Espérate No es normal Que todo el mundo Piense igual de ti Hay algo que Hay algo que tienes que revisar No es normal Que todo el mundo te diga Y de verdad Tú eres cristiano Si te lo dice una persona Tú puedes decir Es una guerra Que me está haciendo Porque no quiere No quiere aceptar Que Dios me transformó Si te lo dice mucha gente Ya tienes que poner atención Hay algún mensaje Que estás mandando Que dice No eres cristiano Pero nosotros somos mejores Responsabilizando a los demás Que mirándonos nosotros Nosotros somos mejores Ignorando al hombre Que te dice Ponle atención a eso Ignorando al líder Que te dice Tienes que chequearte Porque desde que te estás Juntando con esa persona No te veo igual En el ministerio Tienes que revisarte Porque es que Desde que Desde que decidiste Entrar en ese noviazgo No te veo igual En las cosas Que tú hacías antes Indicadores Indicadores Que te dicen Que hacer Que cosas nuevas Aprender No los ignores No ignores Esas cosas Que te dicen Ey Necesitas hacer algo Necesitas cambiar Por ejemplo Indicadores De cómo está Tu vida espiritual Alguien me dijo Una vez No podemos juzgar La vida espiritual De nadie Por lo que vemos La Biblia dice Por sus frutos Los voy a conocer Y no me digas Que tu vida espiritual Está en cien Y tu servicio A los demás Está en cero No me digas Que tu vida espiritual Está en cien Y el amor Por tu prójimo Está en diez Porque mientras Más me acerco Al Señor Más muestro Del Señor No me digas Que tú estás Muy cerca De Jesús Y yo no veo A Jesús En ti No me digas Que tú oras Diez horas Y que esa oración No está haciendo Que los demás Puedan decir Hay algo diferente En él Es que tú eres El resultado De lo que haces Tú eres el resultado De las cosas A las que tú Les prestas atención Yo he visto Jóvenes llegar A la iglesia Yo tengo ya Como catorce años En la iglesia Y he visto Jóvenes llegar A la iglesia Y lo he visto En el camino Donde se expresa Todas las cosas Incluyendo a esta servidora Que tienen que arreglar Y hoy los veo Y digo Le prestaron atención A los indicadores Cuando vieron Que la temperatura Estaba alta Dijeron Tengo que meterme Má con Dios Porque estoy Respondiendo mucho Cuando vieron Que lo aconsejaban Y no respondían Bien a los consejos Decían Espérate que Mi carácter Está como un poquito No transformado Déjame meterme Con Dios Y escuchar más al líder Para poder cambiar Mi carácter Indicadores Lo escucharon El nivel De crecimiento Que tú puedas Tener En las áreas De tu vida Tiene que ver Con la respuesta Que tú das A las alertas Que te presenta La vida Yo pude decir No hombre Ese señor No está hablando Conmigo Déjame darle Y cuando hubiera Se me fundía El carro Porque creo Que cuando se calienta Demasiado Como que Se funde Y yo después Ay por qué Yo no le hice caso Cuántos de nosotros Estuviéramos hoy En otro nivel Y estamos diciendo Si le hubiese hecho caso Estuviera en otro nivel Y que estás esperando Para hacerle caso A lo que te está diciendo Ahora El indicador Para que en dos años No diga Debí de hacerle caso Para que no se me fundiera Mi crecimiento Para que no se me fundiera Lo que Dios Estaba haciendo conmigo Para que no se Alterara O se frustrara La obra Que Dios Está haciendo conmigo Indicadores Entonces Volviendo al tema De los carros Eso fue con la temperatura Luego yo aprendí Que el aceite También hay que cambiarlo Casi a cierto tiempo Pero Yo no sabía mucho Acerca de la reserva Yo sé Que el tanque Te marca El nivel de combustible Que tú tienes que tener Y sé cuando Tengo que correr A la gasolinera Cuando veo Que ya el combustible Está Pero yo no sabía Que los vehículos Tienen algo Que se llama Reserva Y la reserva es Puse el significado Aquí Para Leerlo La garantía Adicional Que evita Que nuestro vehículo Se quede sin combustible Y se detenga Por completo Eso es como Una ñapa Una chepa Por ahí De que Si se te vació El tanque Todavía El vehículo Tiene un chin Guardado Por ahí Entonces Yo me he dado cuenta Que muchos En nuestra generación Están viviendo Atento al chin Que tiene guardado El vehículo Están viviendo Atento al Yo ayuno Un día De estos Están viviendo Al Es que todavía Hay fundamento En mí Es que como yo Tengo mucho En el evangelio Ya a mí No me mueve Nada Están viviendo Como en reserva Como atento A esa pequeña Garantía Que tenemos Por ahí Que te va A mantener Pero sabes Que yo aprendí Leyendo esto Que Hay muchas razones Por las que no es bueno Andar en reserva El vehículo Tiene Indicadores Y hay algunos Más modernos Que te dicen Hasta donde tú Puedes correr Con la reserva Pero adivina Que Bueno no adivines Imagínate que Si el vehículo Te marca Que tú puedes correr Con la reserva Tres kilómetros Depende de Donde tú estés En qué terreno Estás Porque puede Que tengas que usar Un poquito más De combustible Que el que él marca Porque quizás Estás en un tapón O porque quizás El terreno En el que estás No está tan ligerito Para tú irte así Suave El tema Con la reserva Que si el conductor Se confía Y dice No yo puedo correr Tres Y la gasolinera Está en tres Posiblemente se quede Dependiendo del camino En el que se encuentra Ello No le va a llegar El código Viene por ahí Viene por ahí Tú puedes creer Que con un día De ayuno Tú puedes lograr Enfrentar Todas las cosas Que tú estás enfrentando Pero como tú No conoces El camino Ni las circunstancias Completas En la que Dios Te ha puesto Puede que tú necesites Más de un día De ayuno Puede que tú Necesites más Que diez minutos De oración Y cuidados Y menos Puede que tú Necesites más Que venir un día A la iglesia ¿Por qué? Porque quizás El proceso Que tú estás enfrentando Demande que tú Tengas otro nivel Espiritual Pero como tú Te acostumbraste A andar en reserva No estás quedado No porque No estás quedado No estás quedado Pero puede que te quedes No estás fuera De la iglesia Pero si sigues Viviendo el evangelio Con un chin De presencia De Dios De repente Te encuentras afuera No estás En la condición De un vehículo Que ya no rueda Pero estás rodando Forzado Y con miedo De quedarte Díganme ¿Quién en algún momento Ha estado nervioso Porque cree que se va A quedar sin combustible? Ustedes saben Lo complicado que es Uno intercede Ahora Mira no nos gana Ni Pablo Ni Pedro Ni Juan Junto Señor Es más Nos volvemos Con tanta fe Que decimos Señor Tú puedes llenar El tanque Y el Señor Pero yo te proveí Dinero para que lo llenara También tengo Que llenártelo Pero fuera de broma Eso es un momento Terrible Donde tú sientes Como que Dios mío Si se me queda el vehículo Tú te pones a pensar Tengo que buscar Si es de gasolina Tengo que ir Buscar un pote Para que me lo llenen allí Tengo que llamar Fulano Fulano quizá No esté aquí Señor Esa incertidumbre Es terrible Se lo dice Esta servidora Así de terrible es Cuando tú tratas De enfrentar Todo lo que la vida Te está poniendo Enfrente Con un poquitico De presencia De Dios Así de terrible es Cuando tú tratas De hacer frente A un sistema Que quieres sacarte Del propósito De Dios Con un poquito De Dios Es así de terrible ¿Por qué? Porque ahora nosotros Nos estamos viendo Y decimos Bueno y dime Cómo yo me doy cuenta Que estoy en reserva Bueno déjame verte Cómo tú reaccionas A las cosas Que te suceden Déjame verte Qué tanto Tú puedes reaccionar Bien Cuando las cosas Que te suceden Parecen estar por encima De lo que tu capacidad Te deja Porque si tú Estás en reserva Tú tienes que resolver Como tú puedas Y en el evangelio En la En nuestra vida Con Dios Cuando lo tratamos De resolver Como nosotros podamos Pobre de nosotros Porque no hay En este humano En esta vasija No hay Cómo responder A la vida Sin Dios Y sin lo suficientemente Conocimiento Y conectado a Dios Como tú deberías De estar No hay No hay Y yo Les prometo Que no vine con ánimo De que ustedes Aplaudan mucho Ustedes ya me conocen Y yo tenía muchos Que no hablaba aquí Pero si yo quiero Dejarles un mensaje Claro Cuando tú Estás en reserva Solamente una cosa Buena pasa Y es que Eso te alarma Pero tú tienes Que cuidarte De que esa alarma Tú no la ignores Y que esa alarma Despierte en ti El deseo De llenarte Por completo Porque esta generación No debe Ni tiene necesidad De andar En reserva Porque usted No tiene que esperar Como el antiguo testamento Que alguien vaya A la presencia de Dios Y te la traiga Tú tienes acceso Directo a la presencia De Dios No hay razón Para que nosotros Andemos en reserva No hay razón Para que todos los días Tú te tengas Que decir El mismo versículo Cuando hay una Biblia Llena de palabra De Dios para ti No hay razón Para tú Solamente Recostarte En lo poquito De Dios Que tú crees conocer Cuando hay todo Un océano De Dios Que tú necesitas Saber No hay razón Para andar En reserva Y cuando nosotros Nos acostumbramos A andar así Estamos feos ¿Sabes por qué Estamos feos? Porque la vida Y el sistema Sigue siendo Bien estratega Y si no nos Encuentra fuertes A nosotros Para poder enfrentarlo Entonces Lamentablemente Nos van a sacar Del ring Vamos a perder Sin necesidad De perder Y sin razón Para perder Porque el que está Contigo No pierde Ni empata Él siempre gana Si tú andas Perdiendo Chequea bien A quien tú tienes De entrenador Chequea bien A quien es Que tú tienes Al lado O que tanto Tú conoces Al que tienes A tu lado Si tú andas Por ahí En la vida Todo derrotado Y dejándote guiar Por las emociones Y como un barquito Que el agua dice Para donde Para donde se va Revísate Revisa cuál Es tu estado Porque Dios Te ha llamado A plenitud Te ha llamado A plenitud Pero a plenitud En él Entonces El tema De la reserva Es súper amplio Pero Yo lo traigo Aquí Porque Nosotros Para ser sabios En nuestro andar Necesitamos estar Atentos A nosotros Mismos Y El enemigo Se ha encargado De tratar De todo el tiempo Estar desviando Nuestra mirada De lo importante Y lo importante Es yo saber Que tan bien estoy Para mostrar A Jesús A los demás Lo importante Es saber Que tanto Yo estoy cumpliendo Con lo que Dios Espera que yo cumpla Eso es lo importante Pero el enemigo Te está entreteniendo Mirando la vida De otros Mirando lo que Otros están haciendo Mirando lo que Otros están logrando El enemigo Está tratando De constantemente Desviar nuestra atención De lo importante Y de lo que realmente Nos mantiene Llenos Véalo usted Compruébelo El día que usted No se sienta satisfecho Con su vida Entre a la red social Y vas a ir de ahí Queriendo Porque hay otros Que te van a mostrar La mejor vida De ellos Entonces el enemigo Quiere que tú Te pongas a ver Cosas como esas Para que diga Pero yo soy Insignificante Ahora Haz la práctica Diferente Cuando te sientas Que tu vida No tiene sentido Ve donde Del que te la dio Y dile Siento como que No sé No sé Dónde estoy parado Ni sé Hacia dónde voy Dirígeme Y tú vas a ver El cambio Y tú vas a ver El cambio El problema Es que Estamos Mirando Estamos En un estado Que no debemos De estar Que nos está Llevando a mirar Lo que no debemos De mirar Y eso nos está Alejando De lo que dice El libro Acerca de nuestras Vidas El libro Que Dios Escribió Acerca de nosotros Que tiene Cosas maravillosas Ahí Que tú no La descubres Ni la gozas Porque no Te acercas Lo suficientemente A él Porque te has Conformado Con la reserva Y sabes Una de las reservas A la que nos Conformamos Solamente A esta Venir a la iglesia Y escuchar un mensaje Y disfrutar De la adoración Si el altar No camina contigo Cuando sales de ahí Y llega a tu habitación Cuando estás en tu casa Y se va contigo Al trabajo Y llega contigo A la universidad No hay forma De que te mantengas Lleno Porque esta reservita Esta instrucción Que se te da aquí Necesita Continuación Necesita Continuación Y miren esto En un momento Determinado Jesús Hizo algo Increíble Y ¿Cuántos están De acuerdo En que la vida De Jesús Fue la vida Más relevante Que pasó Sobre la tierra Todos lo sabemos Gloria a Dios Por aquellos Que tuvieron El privilegio Y la experiencia De caminar Junto al maestro Y disfrutar De lo que Él decía Pero Jesús Dijo No los voy A dejar solos Y yo Pensando Y orando Decía Es que Jesús Sabía Que aunque Lo que Él depositó Era increíble Y grande Y lo que Él hizo No hay forma De compararlo Nosotros No necesitábamos Solo la experiencia De los discípulos Compartidas Sino una vivencia Personal Con Él Los discípulos En algún momento Ya no iban a estar Y el mensaje Se iba a seguir Expandiendo Y quizás A esta generación También hubiese Llegado Pero Quizás Tampoco Quizás No hubiese Llegado Entonces Jesús dijo Lo siguiente Les digo Esto Mientras Estoy Con Ustedes Pero El consejero El Espíritu Santo Que el Padre Enviará En mi nombre Les enseñará Y recordará Todo lo que Les dije Jesús Nos dejó Una persona Dentro Que estaría Enseñándonos Recordándonos Y así como El indicador De la temperatura Estaría Alarmándonos Y se llama El Espíritu Santo Jesús dijo Si los dejo Solo con Lo que Les enseñé Puede que En algún Momento Esto Se diluya Tengo que Dejarles A alguien Que viva Dentro De ellos Que los Pueda Guiar Enseñar Aconsejar Alarmar Consolar Pero Nuestra Generación Se está Acostumbrando A ver Al Espíritu Santo Como un Poder Que desciende Y como Una persona Que habita Dentro Decimos Espíritu Santo Ven con Tu poder Con tu Fuego Y eso Está Bien Porque Eso Es La Manifestación Del Espíritu Santo Pero El Espíritu Santo No es Solo Un Poder Es Una Persona El Espíritu Santo No es Solamente Alguien A quien Sentimos Es Alguien Que Vive Dentro No No es Alguien 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 Quiere Que Nos Sintamos Escalofrío Calorcito Es Alguien Que Quiere Que Nosotros Actuemos Coherente A la Presencia De Él En Nuestras Vidas Ese es El Espíritu Santo Ese es El Indicador Ese es El Esa es La Alarma En Nosotros Que Nos Recuerda Que Necesitamos Vivir Llenos Esa es La Alarma Pero Que Pasa Que Nosotros Venimos Como Si El Espíritu Santo Fue Un Instrumento Que Está Dentro De La Iglesia Y Cuando Salimos Lo Dejamos Aquí Dentro De La Iglesia Y Luego Entonces Volvemos A La Iglesia Y Decimos Vamos A Sacar Al Espíritu Porque El Espíritu Santo No Es Como Una Gasolinera La Que Tú Vas Y Llenas El Espíritu Santo Es Una Fuente Constante Dentro De Ti Y Yo No Sé Si Estoy Hablando Con Alguien Aquí Pero Vine A Tratar De Lograr Que Le Des La Importancia A La Persona Más Importante Que Tienes A La Que Quizás No Conoces Porque No Te Has Dado La Tarea De Entender Que Él No Es Solo Un Escalofrío Que Él No Es Solo El Fuego Que Tú Sientes Cuando Alguien Te Pone Las Manos Y Te Imparte Algo Que Él No Es Solo El Que Le Decimos En La Canción Ven Derrámate Claro Que Él Se Derrama Claro Que Nos Hace Sentir Su Fuego Claro Que Nos Hace Sentir Su Presencia De Alguna Te Llenan El Tanque Él No Es Eso Él No Es Una Manguera Que Tiene Un Depósito Aquí Que Cuando Tú Vienes O Vas A Un Evento Porque Ahora Nuestra Generación Anda De Evento En Evento Como Si Fuera Gasolinera En Gasolinera Tratando De Que En Ese Evento Te Llenen Pero Cuando Sales De Ahí Quizás Pues Sientas Como Que Lo Que Pasa Es Que No Se Trata De Ir Y Recibir Se Trata De Ir Tomar Para Conectar Con Lo Que Está Dentro De Ti Que Te Ayuda A Seguir Viviendo Porque No Está Mal No Está Mal Que Disfrutemos De Cada Scenario Que El Espíritu Santo Nos Da Para Ver Su Manifestación Lo Que Está Mal Es Que Tú Creas Que Él Es Solo Una Manifestación El Señor Nos Dijo Les Voy A Dejar La Experiencia Del Espíritu Santo Dijo Les Voy A Dejar La Persona Del Espíritu Santo Él Nos Dijo Les Voy A Dejar Que Cuando Vayan A La Iglesia Haya Un Mover Que Se Manifieste Él No Dijo Les Voy A Dejar Un Mover Les Dijo Le Voy A Dejar Una Persona Les Voy A Dejar Una Persona Una Persona Que Se Siente Ofendida Cuando No Es Tomada En Cuenta Porque No Es Que Quiere Que Obligado Tú Les Rindas Adoración Es Que Quiere Guiarte Es Que Quiere Enseñarte Es Que Quiere Continuar Lo Que Cuando Tú Vienes A La Iglesia Recibes Dice La Palabra Enseñándoles Recordándoles Y Hay Una Versión Que Dice Alarmándoles Pero A veces Así Como Apagamos La Alarma Cuando Tenemos Sueño Apagamos La Voz Del Espíritu Santo Cuando No Nos Conviene Lo Que Nos Está Diciendo Así Cuando Cuando Decimos Cinco Minutos Más Le Decimos Al Espíritu Santo Dímelo Después Porque Ahora Es Que Tú Me Estás Diciendo Ahora Que Te Entregue Lo Que Aparentemente Es Más Valioso Para mí Que Es Una relación Dímelo Después No Me Lo Digas Ahora Entonces Te Lo Dice Después Cuando Tú Vas Con Tu Corazoncito Roto Es Que Yo Te Dije Que Eso No Era Para Ti Pero Tú Pospusiste La Alarma Pero Cómo Llegué A esta Condición Que Yo Voy A la Iglesia Y Yo No Siento A Dios Yo No Siento A Dios Es Que Tú Pospusiste Cuando Te Estaba Alarmando Y Te Decía Si Tienes Que Dejar El Teléfono En La Casa Para Ir Al Culto Déjalo Porque En El Culto Estás Todo El Tiempo En El Teléfono Y Es Imposible Que Yo Pueda Competir Con La Distracción Porque Quizás Te Estoy Tratando De Hablar Aquí Pero Tú Estás En Otra Cosa Y Hay Muchas Alarmas Si Yo Me Pusiera Describirlas Los Jóvenes No Caen En Fornicación O Caen En Situaciones Pecaminosas A Niveles Sexuales Porque Simplemente Un Dijeron Me Voy A Entrar De Cabeza Y No Empezaron Poco A Poco Y La Alarma Del Espíritu Santo Te Estaba Diciendo Salte De Ahí Corre De Ahí El Espíritu De José Que Se Manifieste En Ti Corre Y Tú No No Porque Es Que Yo Soy Fuerte Y El Espíritu Santo Que Te Conoce Que Te Conoce Que Sabe De Que Tú Estás Hecho Porque En El Principio Dice La Palabra Que El Ser Humano Era Solo Un Ser Humano Entonces Se Sopló Espíritu De Vida En Él Él Estaba Presente En La Creación Y Está Presente En Toda La Historia De La Biblia Y El Señor Jesús Vino A Certificar Está Dentro De Ti Te Conoce Sabe Tus Niveles Sabes En Qué Momento Tú Necesitas Zapatearte Y Decir Necesito Meterme En Ayuno Por Lo Menos 21 Día Para Volver A Conectarme El Espíritu Santo Lo Sabe Y El Espíritu Santo Te Lo Grita Pero Como Les decía Al principio Una Cosa Es Que El Indicador Esté Por Sonando Adomano Y Otra Cosa Es Que Tú Decidas Prestarle Atención Yo No Sé Pero Yo O sea Yo No Puedo Pero Yo Sé Que Hay Personas Que La Alarma Suena Y Suena Y Se Depierta La Casa Entera Y Ellos No Se Depiertan Y En Ese Momento Es Donde Tú Tienes Que Orar Y decir Señor Mira Cuando No Te Toca a ti Levantate Temprano La Alarma En La Casa Hay Un Sonido De Apple En Especial Que Como Yo Que Me Despierto Con El Vibrar De Mi Teléfono Si El Teléfono Vibra Yo ¿Qué Pasó? ¿Qué Pasó? Hay Gente Que No Tiene Eso Y Eso Da Risa A Nivel Verdad Como Así Como Casual Como Las Cosas Que Nos Pasan Pero No Daría Risa Que A ti No Te Afecta Escuchar La Voz Del Espíritu Santo Diciéndote No Lo Hagas No Lo Hagas No Lo Hagas No Lo Hagas Y Tú Durmiendo Durmiendo No 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 Lo Haga No Lo Haga No Lo Haga Y Tú Entonces Cuando Te Ves Con Te No Te No No Te No Mira Yo Tengo Un Tema Con El Dios Me Lo Dijo Es Que Hay Un Problema Porque No Es Que Dios No Este Hablando Pero Yo Conozco Un Dios Que No Habla Mucho Como Dios Te Dijo Que Te Salgas Del Lugar Donde Tú Estás Siendo Formado Explícame Cual Dios Porque Pudo Haber Sido Dios Me De Y Tú Te Equivocaste Le Cortaste La Otra Parte No No Me Digas Ay Dios Me Dijo Que Me Tengo Que Ir De Iglesia Irme Para Una Más Pequeña Está Bien Puede Pasar No Puede Pasar Pero Asegúrate Porque El Dios Que Viene Construyendo Contigo Un Proceso El Dios Que Viene A Restaurándote En Un Lugar De La No A Mañana No Te Va A Decir Mira Yo Cambié De Idea Yo Te Estoy Formando Ahí Tú Estás Recibiendo Y Tú Estás Creciendo Pero Tú Sabes Que Yo Quiero Que Te Vaya Una Iglesia Más Pequeña Cual Dios El Espíritu Santo Que Está Dentro De Ti Te Lo Confirmo Eso Viene Una Persona Y No Es Que Dios No Habla Dios Habla Dios Habla Pero Es Que Dios Habla Y El Espíritu Que Está Dentro De Ti Te Confirma Y Es En La Voz De Dios Esas Dudas En La Voz De Dios Eso Que Tú Lo Dices Que No Compagina Con La Palabra Mi Dios No Es Un Dios Movible Él Es Inamovible Es Que Tienes Que Poner En Balanza Porque Es Que Tú Tienes Un Espíritu Santo Adentro Entonces Ah Yo No Sé Escuchar La Voz De Dios Bueno Como Lo Dijo Alguien Yo No Sé Mucho Cuando Los Billetes Son Falsos Porque Yo No Tengo Mucho Billete Verdadero Todo El Tiempo Si Tú No Te Expones A La Presencia De No Vas A Poder Identificar Su Voz Cuando Te Habla Vamos A Ponerlo Más Fácil Yo Pude Escuchar A La Pastora Miren Esa Yo La Pude Escuchar Por Un Teléfono Viejo Por Donde Sé Y Esa Voz Es Inconfundible Tengo Como 16 Años Escuchándola Es Difícil Confundir Su Voz Es Difícil Yo Escuchar Una vez Yo Creo Que La Pastora Es Supuesta Su Voz Quizás Algunos Que No La Escuchan Tanto Puede Que Se Confundan Porque No Están Tan Acostumbrados A Escucharla Yo Te Pregunto Si Tú Confundes La Voz De Dios Es Porque No Estás Muy Acostumbrado A Escucharla Si Tú Confundes La Voz De Tu Papá Y No Es Que No Nos Pase En Algún Momento Porque Somos Barro Pero El Tema Es Que Tanto Estás Haciendo Tú Y Que Tanta Responsabilidad Tienes Tú De Que Tú No Sepas Identificar Cuando Dios Está Diciendo No O Cuando Dios Está Diciendo Dale Con Todo Que Yo Voy Detrás De Ti Cuando Dios Está Diciendo Tú No Lo Estás Viendo Quizás Bien Como Yo Lo Veo Pero Si Esa 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 persona Porque Dios No solamente Dice No Dios También Dice Sí Y Dios Dice Sí Cuando A veces Tú Crees Que No Pero Entonces El Espíritu Santo Que Está Dentro De Ti Te Dice Sí El Tema Es Que Si Tú Estás Muy Expuesto A La Voz De Dios Es Difícil Que Otra Voz Te Pueda Mover Si Estás Muy Expuesto Al Rollo Es Difícil Que Cualquier Sermón Cualquiera Diga Por Ahí Te Pueda Dirigir A Ti Si Tú Estás Muy Expuesto A Lo Que Dice La Palabra Es Difícil Que A Todo Tú Digas Amén No Es Difícil Porque En Ti Hay Un Filtro Hay Un Filtro De Palabra Hay Un Filtro De Verdad Porque El Espíritu De Verdad Que Se Manifestó Que Vive En Ti Es El Filtro De La Verdad Que Tú Escuchas Entonces Después No Me Venga Por Ahí Confundido Que Dios Dice Que El Yugo Desigual Es Correcto No No Lo Es Póngalo Como Usted Quiera Que Dios Me Va A Usar A Mí Quién Te Dijo A Ti No Que Tú No Sabes Si Yo Soy El Instrumento Que Eso Pasó Puede Pasar Pero Asegúrate Sé 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 Si tú Estás Muy Expuesto A La Voz De Dios Cuando Tú Vengas Donde Mío Donde Moisés A Decir No Líder Es Que Dios Me Va A Usar A A Mí Nosotros Te Vamos A Decir Nosotros Vamos A Orar Por Ti Pero Si Tú No Estás Expuesto A La Voz De Dios Te Vamos A A Mira A Todo No No Eso que Ustedes Pensaron Pero Te Vamos A Mandar Atrás El Espíritu Santo Para Que Te Ayude Porque Cuando Uno Se Mete En Situaciones Donde Dios No Nos Mete Después Sacarnos Es Un Problema Entonces Indicadores Y Filtros Indicadores Que Te Alarman Y Tú Decides Cómo Accionar Y Filtros Que Te Ayudan A Identificar Pero Todo Esto Basado En La Persona Que Tienes Dentro En El Espíritu Santo Usted Está Muy Serio Vamos A Dar Un Aplauso Al Señor Porque Él Está Aquí Entonces Ya El Espíritu Está En Ese Momento Jesús Dijo Cuando Él Venga Pero Ya Él Está Si Tú No Lo Tienes Si No Lo Sientes Verifica Cómo Están Tus Acciones De Día A Día Porque Él Está Pero Es Como Que Lo Que Tú Alimentas Es Lo Que Crece Si Tú Estás Alimentando El Ocio Si Todo El Tiempo Andas Alimentando El Entretenimiento Después Cuando Tú Necesites Una Palabra Del Espíritu Que Está Dentro De Ti Bueno Pídese A las Redes Sociales Claro Porque Ah No Espíritu Santo El Espíritu Santo Por Allá Olvidado Porque Tú Tienes Meses Pero Cuando Te En El Aprieto Hay Espíritu Santo Claro Que Si Dios Es Un Dios De Amor Un Dios Que Responde Pero También Es Un Papá Que Corrige Es Un Papá Que No Está De Relajo Tuyo Cuando Tú Quiero Yo Estoy Aquí Cuando No Quiere Dios Es Un Dios Serio Y Si Tú Quieres Que Dios Cuente Contigo Para Hacer Algo Serio Con Tu Vida En Tu Generación Y Con El Propósito Que Te Dio Pues Serio Con Dios Serio Con La Presencia De Dios Serio Con La Forma En La Que Tú Vives Para Dios Dile Al Que Está Tu Lado Ponte Serio Entonces El Espíritu Santo No Es Algo Que Utilizar Es Alguien A Quien Amar Y De Quien Hacerte Acompañar Si El Espíritu Santo Ministros Que Están Aquí Los Que Ya Ministran En El Altar No Es Un Recurso Para Utilizar No Es Como Que Espíritu Santo Ven Y Úsame Cuando Yo Voy A Danzar Y Él Te Acompaña Cuando Tú Estás Debajo Que No Estás Danzando Él Es Tu Compañía Cuando No Estás Danzando Espíritu Santo Úsame Cuando Yo Voy A Adorar Y Cuando Tú No Estás Adorando Él Recibe La Adoración Espíritu Santo Ven Ayúdame Con La Situación Que Tengo Y Cuando Tú Notas La Situación Él También Está En El Centro De Todo Él No Es Un Recurso Para Ser Utilizado Él Es Una Persona Que Está Ahí Para Acompañarte Y Para Ser Honrado También El Espíritu Santo Bueno No Es En Este Tiempo Y Ya Voy Terminando Es Un Tiempo Donde Nosotros Tenemos La Libertad O Creemos Que La Tenemos De Vivir El Evangelio A Nuestra Manera Porque Tenemos Una Relación Con Dios Y Yo No Si Eso Vino A Dañarnos O Hacernos Bien Porque Nosotros Decimos Es Que Yo Tengo Una relación Con Dios Y Como Yo Tengo Una relación Con Dios Yo sé Lo Que Yo Puedo Hacer Y Lo Que No Puedo Hacer Pero A veces Eso Es De La Boca Para Fuera A veces Eso Es Un Escudo Para Tu Creer Creerte Super Espiritual Y Hacer Lo Que Te De Como Decía Fernando 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 Ten Cuidado Porque La Peor Mentira Es La Que Nosotros Mismos Nos Creemos Yo Tengo Una Relación Con Dios Por Eso Yo Sé Lo Que Me Puedo Poner Y Lo Que No Me Puedo Poner Dime Realmente Tú Tienes Una Relación Con Dios Realmente Tú Escuchas La Voz De Dios O Tú Te Sientes Cómodo Usando Lo Que Dice Bueno Dios No Me Confronta Mi Vida Si Tú No Alimentas El Espíritu No Vas A sentir La Confrontación Del Espíritu Tampoco Entonces Libertad No Líder Es Que Ya Yo Vivo En La Gracia Y Yo También Y No Vivo En La Ley Como Dice Una Canción Yo También Vivo En La Gracia Pero La Gracia Es Gracia Pero Te Compromete Claro Que Si Que La Gracia De Dios Yo Recuerdo Que Hay Un Versículo Que Dice Que El Amor Del Padre La Gracia Del Hijo Y La Comunión Con El Claro Ay Yo Vivo En La Gracia Yo Tengo El Amor Del Padre Y La Comunión Pa Cuando Porque Cuando Tú Vas A Poder Entender La Gracia Y Disfrutar Su Amor Es Cuando Tú Andes En Comunión Con Él Entonces Miren Esto Gálatas Es La Carta Y Le Voy a Mencionar Gálatas Porque Hay Un Versículo Muy Interesante Se Lo Voy a leer Que Dice Pero El Punto Es Que Gálatas En Un Momento Determinado Habla Cerca De La Libertad Que Nos Ha Dado Cristo Y Habla Cerca De Que Nosotros Podemos Disfrutar De La Libertad En Cristo No Recuerdo Ahora Mismo El Versículo Como Tal Pero El Punto Es Que Gálatas Dice Dicen Los Escritores Que Es La Carta Magna De La Libertad En Dios Esa Habla Cerca De Todas Las Cosas Que Nosotros Podemos Hacer Porque Ya No Estamos Atados A La Ley Habla Del Amor De Dios Sin Condición Habla De Que No Importa Lo Que Tú Hagas O Lo Que De Hacer El Amor Hacia Ti El Amor De Dios Hacia Ti No Cambia Galatas Habla De Cosas Incribles Es Una Carta Bellísima Martín Lutero Dijo Que Galatas Era su Propia Epístola Su Propia Pequeña Epístola Porque Era la Carta De La Libertad De La Gracia Pero El Punto Con Esta Carta Es Que Tiene Un Indicador Y Es Que Nos Pone No Solamente La Libertad Sino También El Secreto De La Libertad Bien Administrada Porque Galatas Es La Carta Donde Dice Que El Espíritu Santo Está En Nosotros Y Habla Cerca Del Fruto Del Espíritu Galatas Habla Cerca Del Espíritu Santo En Varias Ocasiones Entonces Galatas Es Libertad Pero Nos Da Un Medidor O Un Buen Administrador De Nuestra Libertad Que Es El Espíritu Santo Ay Somos Una Generación Libre Claro Que Si Libres En Donde Llega Esa Libertad Porque Todo Me Es Lícito Pero No Todo Conviene Entonces Ok Yo Soy Libre En El Señor Si Es Aplausos Para Dios Dáselo Claro Que Si Yo Soy Libre En El Señor Galatas Lo Dice Pero Pero El Tema Es Que Que Tan Abierta Que Tan Atento Estás A La Voz Del Espíritu Santo Que Mide La Libertad De Limitaciones Que Quizás Hay Cosas Que Para Mí Sean Eso No Es Pecado Porque A mí No Me No Me Generan Nada Pero Quizás Para Ti Sea La Muerte Espiritual Entonces Es El Espíritu Santo El Que Dice Eres Libre Pero No Para Hacer Eso Te Di Libertad Pero No Llegues Ahí Te Di Libertad Por 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 Ejemplo Súper Sencillo Hay Gente Que Se Cree Libre Para Vestirse Como Quiere El Espíritu Santo Yo Tengo En Casa Un Espejo Largo Yo Le Digo El Señor Tengo Libertad Para Ponerme Eso No 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 Tú Tienes Libertad Pero No Para Ponerte Eso Es Un Administrador De La Libertad Es Un Administrador De La Libertad Que Te Dice No No Tienes Que Durar Dos Hora Arrodillado Tú Puedes También Orar Acostado Parado Tú Puedes Darle Vuelta A Tu Habitación Esa 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 La Esa 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 Cuando Solamente Cuando A ti Se Te Antoje No 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 Hay Lineamientos Que Hay Que Respetar Y Por Más Generación Libre Que Seamos Y La La Relación Más Independiente Que Tengamos Con El Señor La Palabra De Dios No Varía La Palabra De Dios No Cambia Y Aunque El Evangelio Constantemente Se Le Está Dando Forma Diferente Para Llegar A Muchos Esa Forma También Tiene Que Ser Bien Administrada Por La Voz Del Espíritu Santo Usted Quiere Saber Que Está Bien O Está Mal Comas El Rollo Y Hable Con El Espíritu Santo Usted Quiere Saber Lo Que Usted Puede Hacer Y Lo Que No Puede Hacer Y Usted Dice No Yo No Quiero Que El Líder Me Lo Diga Yo Quiero Tener Mi Propia Revelación Cómo Hacer Rollo Y Escuche La Espíritu Santo Que Ahí estoy Seguro Que Cuando Usted Venga Después De Haber Hecho Eso El Líder Le Va A Decir Es Que Eso Era Lo Que Yo Te Decía Lo Pase Que Tú Lo Viste En Otra Palabra Ese Es el Secreto Y Por Último Hay Un Texto Que Me gusta Muchísimo Que Es Efesios 3 19 Dice En La PDT El Amor De Cristo Es Tan Grande Que Supera Todo Conocimiento Pero Todo Lo Que Dios Es De Que Por El Poder De Dios Que Obra En Ustedes Y Él Puede Hacer Mucho Más De Lo Que Jamás Podríamos Pedir O Imaginar El Amor De Dios Es Grande Pero Pablo Dice Pero Yo Espero Que Ustedes Lo Conozcan Porque Una Cosa Es Él Nos Ama Ajá Yo No Perdonen Sí Pero Él Te Ama Cuando Tú Crees Que No Lo Sientes Él También Te Sigue Amando Porque Una Cosa Es Cantar De Su Amor Y Otra Conocer Y Vivir Completamente Convencido De Su Amor Entonces Pablo Dice Él Los Ama Pero Aparte De Esto Yo Quiero Que Ustedes Estén Conscientes De Eso Conociéndolo A Él Y Por El Poder Que Actúa En Ustedes Y Dice Que El Espíritu Santo Trae A Nosotros Lo Que Está En El Corazón Del Padre Para Nuestras Vidas Entonces Si Tú No Tienes Comunión Con El Espíritu Santo Cómo Tú Sabes Lo Que El Padre Dice De Ti Tú Andas Por Ahí Creyendo Lo Que Otros Dicen De Ti Porque Tú No Has Escuchado La Voz Del Que Si Puede De Lo Con Aquel Que Nos Hace Estar Plenos Que Nos Llena De Gozo Que Hace Que Nosotros Este El Fruto Del Amor La Mansedumbre La Templanza El Dominio Propio Es Eso Y Yo Quiero Dejarte Esto Hoy Escucha Los Medidores Que Te Están Diciendo Cómo Está Tu Relación Y Tu Comunión Con El Espíritu Santo Porque La Manera Aquí De Vivir Sobrevivir Y Solamente Disfrutando De La Gracia Que Bastante Que La Disfrutamos Es También Teniendo Comunión Con El Espíritu Santo Ponte De Pie A mí Esto Me Marcó Muchísimo Porque Desde Hace Meses Le Dije Al Señor Señor Yo Yo Quiero Yo Quiero Poder Escucharte Más Pero Yo Quiero Poder Sentir Esa Instrucción Tuya Y El Señor Me Llevó Ahí Y Me Dijo Recuerda Que El Espíritu Santo Es El Que Te Enseñará Y Te Va Recordar Todo Lo Que Yo Dije Entonces Yo Dije La Forma De Yo Poder Escucharte Más De Poder Preservar Más Lo Que Tú Has Dicho De Mí Es Entonces Dándole Espacio A La Persona Del Espíritu Santo En Mí Y Literalmente En Este Año Yo Empecé Tratando De Hacer Algunas Cosas Y Sentía Ese No O Ese Esta Es Más o Menos La Línea Que Tú Vas A Seguir Este Año Si Ahora Mismo Tú Te Sientes Y No Está Mal Dónde Tú Estás Parado Si Tú Sientes Que No Sabe Dónde Estás Parado Cómo Están Tus Emociones Cómo Está Tu Norte Qué Temperaturas Tienes Que Revisar Porque Quizás Tu Carácter Cada Día Está Peor O Porque Quizás Aunque Te Lo Propones No Puedes Mostrar A Jesús A Los Demás O Quizás Porque Aunque Tratas No Puedes Afianzarte En Tu Casa De Fe Y Empezar A Dar Lo Que Dios Dijo Que Tú Tienes Dentro Escucha Los Indicadores Y Empieza A Atacar Eso Con Más Comunión Con El Espíritu Santo Tú No Necesitas Solamente Estar De Gasolinera En Gasolinera De Evento En Evento Los Eventos Son Buenos Los Servicios Son Esenciales La Biblia Dice No Nos Podemos Dejar De Congregar La Instrucción Que Recibimos En Nuestras Casas De Fe Son Esenciales Pero Son Instrucciones Que Se Llevan A Cabo Con La Comunión Con Aquel Que Te Va Recordar Lo Que Tu Aprendiste Con Aquel Que Le Va Dar Seguimiento Y Te Va A Alarmar Cuando Tú No Estés Accionando En base A Lo Que Tu Aprendiste Entendimos Algo Hoy Vamos A Levantar Nuestras Manitos Vamos A Hacer Una Oración Una Oración Sencilla Que Le Diga Al Espíritu Santo Si Te He Ignorado Si No Te Vivir Mi Fe Sin Tus Enseñanzas Sin Tus Recordatorios Si He Ignorado Las Alarmas De Las Cosas Que Me Has Dicho Que No Haga De Los Lugares Donde Me Has Dicho Que No Vayas Si He Apagado Por Algún Momento Dios Tus Recordatorios Si Lo He 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 Por Favor Perdóname Háblale Tú Ahí Al Espíritu Santo Porque Él Está Dentro de Ti Él Es Promesa Para Los Hijos De Dios Espíritu Santo Por Favor Si Si No Te Hemos Dado La Importancia Que Requieres Si Hemos Descuidado Nuestra Comunión Contigo Y Hemos Estado Solo Viviendo En La Gracia En La Libertad Y Nos Hemos Olvidado Que Tú Eres Quien Está Asignado Para Enseñarnos Y Recordarnos Tus Enseñanzas Por Favor Perdónanos Vuelve A Hablarnos Para Que Podamos Reconocer Tu Voz Vuelve Hablarnos Para Que Cualquier Voz No Sea La Tuya Vuelve Hablarnos Espíritu Santo Para Que Podamos Entender Que Es Lo Que El Padre Dice De Nosotros En Este Tiempo Porque Sabemos Que Tú Escudriñas Lo Profundo De Dios Y Lo Revelas A Los Hijos de Dios Dice